Hola. ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Salud, y Tops 365 días. Una vez más, les traemos un vídeo que usted debería de saber. Top, 10 lugares únicos, para admirar los mejores atardeceres, desde el coche. Faros, miradores, montes, playas, parques naturales y, enclaves idílicos, para disfrutar de la puesta de sol, sin soltar el volante. Aún quedan días de verano. Y momentos mágicos para disfrutar, incluyendo maravillosos atardeceres, visibles desde algunos puntos, a los que se puede acceder fácilmente con el coche. La siguiente, es una recopilación de 10 lugares especiales en España, para asistir al espectáculo único del final del día. 1. Cab Dark Trucks, en Menorca. Menorca, es una isla tranquila, con numerosos rincones hasta los que llevar el coche, para disfrutar de magníficas puestas de sol sobre el mar. Los alrededores del faro de Cab Dark Trucks, ofrecen para este espectáculo, una posición privilegiada, sobre la parte más occidental de la costa menorquina. La punta desaguarda, regala las mejores panorámicas. 2. Los Caños de Meca, en Cádiz. De nuevo, un faro adorna el atardecer, en este caso, en la costa gaditana, y más concretamente, en los Caños de Meca. Se trata, del faro de Trafalgar, testigo de la batalla protagonizada, por el comandante inglés Nelson, en 1805, y que ahora nos ofrece, el contraluz de su estilizada silueta. Se llega con comodidad estela a 2233. 3. Las Médulas, en León. Las antiguas minas de oro, esquilmadas por los romanos hace 2000 años, ofrecen un espectáculo impresionante, cuando el sol se refleja en sus arcillas rojas al atardecer. Hecho, que parece encender los montes, como si fueran brasas de carbón. Tanto desde la carretera de acceso a las Médulas, como desde el mirador de Orellán, al que se llega pasando el pueblo, por la misma vía, se puede asistir a este espectáculo natural. 4. Laguna de Gallocanta, en Zaragoza, y Teruel. El atardecer, es el momento favorito de las aves, para acercarse a comer a la laguna de Gallocanta, y buscar refugio nocturno. Es posible, contemplar el vuelo de numerosos grupos de zancudas, recortados contra los últimos rayos de sol, desde las cercanías del pueblo o entrando por alguno de los caminos agrícolas, que recorren el margen derecho de este enorme humedal. 5. Finisterre, en Acoruña. Más allá del horizonte, sólo se abre el abismo. Esto pensaban los pobladores europeos precolombinos, que visitaban la punta más al oeste del continente, y a la que llamaron Finisterre. Hoy Fisterra, su nombre en gallego, es punto final y de descanso, para el peregrino del Camino de Santiago, que es consciente de que allí, acaba el sendero. 6. Cerro del Quío Pío, en Madrid. Las ciudades grandes, también pueden tener buenas puestas de sol. Madrid, mira hacia el oeste, en Las Vistillas, el Parque del Oeste, y en el Cerro del Quío Pío, en pleno barrio de Vallecas. Un lugar menos conocido turísticamente, pero que ofrece una vista espectacular de la ciudad al atardecer, y cuyo acceso rodado, permite situarse en primera fila del evento, justo por encima del parque, que toma el nombre del cerro. Se accede por la calle Pío Felipe, cerca de la A3. 7. Monte Higueldo, en San Sebastián. Otro cerro que vigila a otra gran ciudad, como es San Sebastián, es el Monte Higueldo, atalaya izquierda de la Bahía de la Concha, que abre su balconada hacia el Golfo de Vizcaya, y en su parte más alta, está coronado de numerosos aparcamientos, algo que nos facilitará la visión, de una magnífica puesta de sol, sin tener ni siquiera que bajarnos del coche. 8. Isla de Esbendrá, en Ibiza. De nuevo, saltamos al Mediterráneo Balear, para contemplar el final del día que ofrece la vista del Islote, Esbendrá, en Ibiza. Fuera del mundanal ruido discotequero de la capital, emerge del agua como contraste del azul turquesa del mar. Desde el mirador situado enfrente, o bien conduciendo por la carretera de Cala y en Tisca, podremos contemplarlo. 9. Parque Natural de la Albucera, en Valencia. Conducimos hasta este emblema de la Comunidad Valenciana, para disfrutar de una puesta de sol muy diferente. La Albucera de Valencia, es un parque natural, donde fauna, flora, y el hombre, han encontrado un equilibrio que ha perdurado durante siglos. La carretera que recorre su margen derecha, nos permitirá contemplar la luz escarlata del sol, bañándose en la laguna. 10. Faro de Orchilla, en el Hierro. Comenzamos con un faro, y terminamos con otro. Uno que está situado, en el primer pedazo de tierra, que encontraron los barcos de Colón, de vuelta a casa, esa es, la Isla del Hierro. Se trata, del extremo más occidental de las Islas Canarias, y regala una vista de mar infinito, que al volante, deja una sensación de haber conducido, hasta el mismísimo fin del mundo. Agradecemos tu tiempo viendo este vídeo, si te gustó, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte, y compartirlo a través de las redes sociales.